30 y 60 días, 30 y 60 días, ternerazo a venta señores, a ponerle plata nomás, jaula formada, 53, sola marca, el que busque bueno, acá tiene bueno. 13 mil pesos para cualquiera quien le puso para abrirlo. 12 mil es oferta y va vendido. 12 mil, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. 12, 700, estoy acá abajo. 800, 900 y 13 mil. 13 mil, 100, 13 mil, estoy acá abajo. 200, 300, 400, 500, 600, 13, 500, abajo estoy, una, dos. 13, 500 vendí. Rubén Guibaudo compró a trenel, muchas gracias querido amigo. 12 mil, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 13 mil. 12, 900, acá arriba estoy. 12, 900, 13 mil. 13 mil, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. 13, 600, abajo estoy. 13, 600, dos. Bucaldón hermanos. 30 de Bergel y Melín, 7 de Martín García. Hacen 37 terneros excepcionales. ¿Qué plazo vendemos? Los plazos muchachos, por favor. 30 días, 30 días, gracias. 30 días de plazo para el pago, muy buenos son. ¿Qué valen? ¿Qué me los quieren pagar muchachos? Lo que ustedes me digan, ¿qué valen? 13, 5, 13, 4, 12, 500, 600, 700, 800, 900, 13, 300, 200, 100, 13, 100. Estoy acá. 13, 100 va vendido y va. ¿Dónde está Rubén? 13, 100, 200, 300, 400, 500, 13, 400 vendí. Rubén Guibaudo, muchas gracias. De don Alberto Abarca que andaba por acá. ¿Qué plazo vendemos? 30, gracias por acompañarnos, contadores. 138, el corral de Alberto Abarca. Muy lindo ternero, 30 días arriba que vale 13.000 para cualquiera. 12.000 y va vendido. 12.100, 200, 300, 400, 500. 12, 400, estoy. 12, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 12, 800, a la derecha estoy. 12, 800, 800 vendí. ¿Verdad? Fernando, vienen a venderse, son 27. Póngale plata nomás, que valen 13.000 para cualquiera. ¡Plazo! 12 y 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12, 7, estoy abajo. 12, 700, va vendido, abajo y va. 12, 700, 1, 2. 12.700 pesos lo vendí. De Ricardito Coronel, nuestro querido amigo. ¿30? Gracias, Ricardito. Gracias por acompañarnos, hermano. Siempre la clase y la calidad de Ricardito. 12 son muy buenos. Tienen 30 días, que valen 12 y medio para cualquiera. 11, 8. 11, 8 de oferta va vendido. 9 y 12.000. 100, 200, 300, 200. Acá abajo estoy. 12, 200 va vendido. 300, 400, 500 Horacio. 600. 12, 500, abajo estoy. 12, 500, 500 vendí. Se lo tengo. Cabana doble C de Sorba. ¡Gracias!